Para poder realizar el corte de nuestro trazo vamos a doblar la tela en dos, más o menos el ancho que necesita el molde. Con la ayuda de una tiza ubicamos bien nuestro molde para no perder tela y vamos a marcar. En esta oportunidad le voy a enseñar dos tipos de corte o dos modelos de pantalón con este mismo molde. Así es como nos quedará cuando ya está trazado. Ahora lo único que haremos es cortar. Este es el primer modelo del pantalón. Ahora para el segundo pantalón lo que vamos a hacer es de la parte de la vasta vamos a subir 8 centímetros. Vamos a marcar en 8. Marcamos con línea recta y vamos a hacer lo que está bien en el video. Vamos a doblar exactamente que la línea de la vasta nos quede en donde hemos marcado 8 centímetros. Prácticamente estamos subiendo solamente 4 centímetros. ¿Para qué? Para que nos salga este modelo de pantalón. Ubicamos bien nuestro trazo y nuevamente marcamos. Este molde no tiene costuras hacia el costado de afuera, solamente tiene costura para la parte de adentro. Cortamos. Muy bien. Ahora que tenemos ya cortado, vamos a coger solamente un trazo del molde. Vamos a doblar por la mitad ya el corte hecho. Y con ayuda de un centímetro vamos a medir exactamente cuánto tiene. Este pantalón tiene 14 centímetros en la parte de la vasta, entonces le vamos a quitar 3 centímetros. Y nos quedaría en 11 centímetros. 11 más 11 sería 22. Quiere decir que sería 22 todo el ancho de la vasta. Por 11 centímetros de ancho. Lo ubicamos por la parte donde se estire, donde se da la tela. Siempre vamos a cortar al hilo. Marcamos los 22 centímetros por 11. Y como necesitamos dos, vamos a sacar de una vez los dos moldes para los dos bastas. En conclusión, hemos marcado o vamos a cortar dos rectángulos de 22 centímetros por 11 centímetros. Cortamos. Y ya tenemos listos nuestros dos rectángulos y irá ubicado más o menos así al momento de coser.